¿A qué se enfrenta un escritor al reescribir una obra que se publicó hace 10 años? Jaime Mesa, tras una serie de pláticas con L.M. Oliveira, se convenció de que este es un ejercicio totalmente literario, y ambos acaban de republicar dos de sus novelas. En cambio, al reescribir una obra publicada, los cambios son evidentes, y entonces todo ese proceso es un poco desnudarse, pero a la vez es muy cansado, porque es una obra que ya fue publicada, que tienes que reescribir, que tienes que reinventar, que te tienes que volver a topar una y otra vez, y eso lo hace tedioso. Parte de la escritura que le quita el tedio es que inventas un mundo, pero en la reescritura, en esta reescritura, yo no estaba inventando nada, estaba más bien mejorando lo que existía. La relectura es un proceso difícil, porque es precisamente donde más te empiezas a topar con lo que no funciona, y sin embargo es indispensable. Releerse siempre obliga a criticarse, es muy difícil leer un texto propio y no sentir que algo está mal, ya sea lo más básico, como que faltó un acento, o que la coma no va donde está, o que falta una coma, hasta sentir que hay párrafos que no sirven, o incluso que parte de la historia no está donde tendría que estar, o simplemente está y no tendría que estar. LM Oliveira reescribió Bloody Mary, y ahora surgió Las Buenas Costumbres. El texto forma parte de la colección Combate a Diez, de Dharma Books. El autor asegura que lo que cambia radicalmente no es la historia, sino la mirada con la que se cuenta. En Bloody Mary, lo que yo sentí después de algunos años, y fue gracias a que la releí, fue que no contaba lo que yo quería contar, o al menos no lo contaba como yo lo quería contar. En ese sentido, escribir siempre es un fracaso. Sin embargo, podemos decir que hay peores fracasos, y yo creo que Las Buenas Costumbres es una novela que se parece mucho más a lo que yo en un principio quise escribir, a lo que se parecía a Bloody Mary, y entonces en ese sentido, fracasa menos, en vez de ganarse. Gracias. Gracias. Gracias.